Buen día Buen día ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo va? ¿Se acuerdan? ¿Te agarran? ¿Te agarran? ¿Aquí? 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 El intendente esta mañana se refirió a la oposición porque va a ser complicada en esta elección porque están agrupados y están todos como frente realmente muy fuerte. Ah, bueno. No lo decían antes, ¿no? ¿Eh? Antes decían, ¿eh? ¿Quién se decían? No, está bien. La verdad que yo creo que es un... Yo creo que claramente hay dos modelos de ciudad, ¿no? Nosotros lo que estamos planteando estamos dentro de la vea, no quiero decir demasiado, sí que... tenemos un inmenso deseo de construir una vea blanca con todos, para todos, con mucha inclusión, con trabajo, con inclusión. Y me parece que lo importante es que la gente hoy se pueda... se pueda expresar, ¿no? Yo creo que obviamente cada uno tiene su desafío, su responsabilidad, tiene su respuesta para dar. Nosotros estamos muy, muy tranquilos con nuestra propuesta y estoy muy convencido que las cosas que estamos planteando las podemos realizar. En cuanto al tema de lo que plantea el Intendente, yo creo que nada, que es bueno que a partir de mañana también empecemos a... a debatir, un poco que la gente pueda contrastar más los proyectos, que bueno, no tengo duda que... que va a pasar. Yo creo que la Blanca tiene que ser un ejemplo de participación, de debate, para que la gente tenga más herramientas para... para poder elegir, ¿no? Creo que eso se trata la democracia, que voten opciones reales, perfiles reales, liderazgos reales. La nuestra es una propuesta que entiende que el protagonismo no tiene que estar en una persona o en un grupo político, sino que tiene que estar en el colectivo de los vecinos de la ciudad.